Cada 30 de abril celebramos el Día del Niño, sin embargo, poco hay que festejar en este día cuando, de acuerdo a datos de UNICEF, más de una tercera parte de los niños en el mundo están desnutridos y carecen de inmunización básica o no están matriculados ni asisten a la escuela. Especialmente en Afganistán, Etiopía, Somalia, Camboya, Chad, Papúa, Nueva Guinea, Mozambique, Lau, Madagascar, el Congo, Níger y Mali son las 13 naciones más afectadas en donde menos de la mitad de la población tiene acceso a agua potable. En Latinoamérica, la pobreza también es un problema grave, pues uno de cada cinco niños la vive. Los problemas de los niños y las niñas son muchos. Por ejemplo, aquellos que tienen que caminar largas distancias para conseguir agua potable se ven afectados, pues no pueden asistir a la escuela. Asimismo, los pequeños que no han recibido las vacunas necesarias son más susceptibles a las enfermedades. Si a ello le sumamos otras privaciones como la falta de una vivienda digna o el acceso a los servicios sociales adecuados, es imposible que los niños puedan alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo es que la pobreza en todas sus formas puede afectar a los infantes? La pobreza alimentaria obviamente afecta a los niños en su desarrollo normal y claro que también tiene unas repercusiones en el desarrollo intelectual, pues ¿por qué? Porque no tiene los nutrientes suficientes, entonces le falta capacidad de retención, de atención, de memoria y bueno, todo eso retrasa un poquito el razonamiento. Ante ello, ¿cómo podemos potenciar las capacidades de los niños pese a sus condiciones de pobreza? La doctora en Ciencias de la Educación y pedagoga Ana Teresa López de Yergo nos da la respuesta. Se parte del afán de desarrollarlos y de hacerlos, pues que vayan aprendiendo lo que está cercano a ellos. Por lo pronto, pues darles las posibilidades para que aprendan a leer, a escribir, a conducirse, a cuidar las cosas que deben cuidar, a no usar las cosas que no les corresponden porque son de otras personas. En fin, es como un inicio a la vida virtuosa y eso pues de manera también espontánea los padres lo tienen para con sus hijos. Así que ya lo sabes, aún hay mucho por hacer por los millones de niños en desgracia. No los abandones, ellos te necesitan. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.